y hoy vamos a hablar de chucky la serie bueno ya nosotros hicimos un recap de todo lo que ocurrió en todas las películas de chucky hasta este punto y en el primer episodio pero ahora mismo ya han salido cuatro episodios hasta el momento en la plataforma stars ha salido solamente un episodio pero la serie ha tenido una buena recepción inesperadamente porque la serie está súper genial y súper bien construida porque te presentan dos narrativas te presentan la narrativa presente más la narrativa del pasado de charles lee rey antes de convertirse en chucky el muñeco diabólico ok la serie básicamente es la historia de este chico llamado jay como explicamos en el primer episodio jay compra a chucky en una venta de patio esto todavía no se ha explicado nos imaginamos que como nos están contando la historia de charlie rey en retrospectiva como comenzaba comentaba jorge desde que era niño debemos en algún momento llegar a como llegó a la venta de patio no sé a dónde lo compró ok el asunto es que desde que el niño lo compró chucky no tuvo pepas en la lengua para comenzar a hablarle esto y básicamente chucky ha estado tratando como de llevar el chico a convertirlo en un asesino como él exactamente durante entonces el proceso del proceso después de los eventos del primer episodio jay termina en la casa de su primo y de su tía todo parece estar bien a pesar de que él no tiene una buena relación con su primo de hecho todo el mundo le hace buena en la escuela excepto este chico que hace podcast de crimen porque su mamá es la policía del pueblo de esa área hay un conflicto entre él y el primo básicamente lo que se indica es jake sabemos claramente que es gay él no o sea no lo disimula ni trata de ocultarlo esto el primo sospechamos que puede que sea lo mismo porque el primo sí ha tenido ciertas escenas casualmente con el chico del podcast que aparentemente es el chico más popular de la escuela parecía el asunto es que esto todo parece que la rivalidad entre estos primos se basa en que un primo está en el clóset y el otro no y el primo que está en el clóset tienes toda esta inseguridad acerca de cómo le iría si sale pues entonces que resulta que durante hay momentos los que chucky se queda en la casa donde lastimosamente mata a las mucamas que lo limpian y qué bonito que había quedado ok lo que ocurre lo siguiente como jay queda viviendo la casa de sus tíos al quedar huérfano se llevó con él a chucky el asunto es que ya no lo dejan llevar a chucky a la escuela por todo lo que ocurrió en el primer episodio del show de ventrílocos entonces lo que ocurre es que chucky si está teniendo aventuras sin jake o sea chucky aprovecha para irse o sea la hermanita menor de lexi que es la bully de la escuela es como la regina george es la queen b de la escuela la hija de una persona importante es la hija de la talde exacto esto el asunto es que la niña creó un vínculo con chucky chucky también la está manipulando como suele manipular a todos los niños es muy carismático con los niños para tratar de llegar a la hermana o sea la meta de él es que como la hermana es la bully y él quiere tratar de ganarse y convertir a jake de su lado o convertirlo en alguien como él él quiere ganárselo matando al lexi la bully del pueblo entonces se aprovecha mucho de la hermana menor esto en medio de estos episodios hemos visto también esto como chucky pasa de tratar de manipular a jake sencillamente esto decirle tal es lo que quieren o sea entrégame a la otra familia pues porque lo que ocurre es que lexi es un personaje complejo o sea es una bully por lo que podemos observar el papá está casado con no sabemos si realmente es la mamá o una esposa más joven que tiene una niña pequeña que la niña de la hermana menor tiene como cierto grado de autismo parece o sean los padres no logran comunicarse con ella el único que ha logrado romper el hielo es chucky el asunto es que hemos visto varios largos de la faceta o sea como la trata la familia la familia gira alrededor de la hermanita esto el recelo que ya le tiene la hermanita pero a la vez le tiene cierto cariño nosotros sentimos que la serie ahora que lleva cuatro episodios a través de los episodios nos ha llevado de odiarla completamente esto cosas ha hecho cosas tan críticas la ha ido redimiendo a través del episodio 3 y 4 sí porque en el episodio más que nada en el episodio 4 o sea en medio de una fiesta esto de disfraces o sea en la fiesta de halloween que creo que fue en el episodio 2 ella se disfrazó del papá de jake electrocutándose o sea la mamá no tiene tacto y es una completa desgraciada pero en el episodio 3 y 4 a través de contar la relación con la hermanita mostrar cómo es con los padres y la relación de cómo los tratan los padres y todo eso están tratando de recibirla si ellos están tratando como de cimentar que los personajes principales son jake su primo júnior lexi y el chico del podcast exacto aunque ya se no sólo se ha espoilado tanto por wikipedia sino también por fotos de la actriz jennifer tiri que el personaje como andy barclay nika pierce y tiffany de alguna manera van a entrar dentro de lo que serían los últimos cuatro episodios si hace una aparición en el primer episodio él es el que llama diciendo tú te compraste este muñeco revisa si tiene baterías este muñeco es malo se alzaste el muñeco y se llama chucky lárgate porque ese nombre no está en la lista de los nombres y dice que se llama chucky o sea está jodido saliendo esto el asunto es que jake está siendo víctima de bullying chucky le está susurrando al oído para que mate pero en medio de eso no sólo es eso sino que chucky ha estado matando alrededor de jake sí que obviamente la policía la mamá del chico del podcast ya sospecha que él tiene algo que ver porque a donde él va hay muertes o sea muere el papá se muda a la casa de los tíos chucky mata la mucama de una manera muy final destination o sea lo que él hizo fue que cogió todos los cuchillos y los puso en el lavaplatos y la empujó de tal manera que pudo haberse resbalado o sea parece un accidente pero igual esto o sea ya van dos muertes alrededor de este chiquillo esto simultáneamente esto a todo lo que está pasando sea choc y ha estado tratando de matar a lexi pero la chiquilla tiene una suerte de la crisis el plot árbol es bien resistente es algo impresionante esto en medio de todo esto o sea ya tiene conocimientos no sólo por lo que le ha hablado o sea chucky le empieza a hablar de su vida de hecho chucky también se se expresa como comprensivo en el sentido de ello tengo un hijo como tú o sea mi hijo era gender fluid era glenn y glenda esto certificando que la película es que esto es una ventaja que tiene en las películas de chucky aparte que una ventaja que no tiene ni freddy cruel no tiene ni jason que chucky no lo han reboteado todo cada vez que han cambiado la dirección de la saga en el cine todo es canon freddy eventualmente le hicieron su reboot jason le hicieron su reboot letterface le han hecho su reboot todos han sido reboteados pero michael mayers en halloween es un desastre de continuidad porque terminator chucky sigue siendo chucky y el único intento de reboot nunca pasó así que es un universo paralelo se puede decir ahora que todo se llama multiverso que en un multiverso la historia de hecho que fue bastante diferente o sea fue inteligencia artificial en lugar de ser vudú paradobis ok el asunto es que lo que hace interesante la serie sobre todo en estos próximos episodios que llegamos a conocer más de los conflictos que tiene cada uno de estos adolescentes tratando de encontrarse lidiando con su familia la presión o sea la presión de lexi como la hija del alcalde la presión de júnior como también hijo de una familia pudiente o sea tu primo que no lo soportas porque tienes esta dualidad de tu primo ya es el mismo sea autóctono aunque todo el mundo lo trate de raro y whatever mientras que tú todavía estás viviendo una mentira de que de novio de lexi cuando todo el mundo sabe que te gusta que te gusta es un man mientras que todo el mundo sabe que a lexi les gusta como que el popular el otro chico o sea que al final de cuentas se le complica la vida júnior esto en los últimos episodios también tratan como demostrarte el hecho de que él sí le importa el primo o sea tiene el conflicto de esto y todo pero él trata de decir a lexi lo que tú hiciste está mal discúlpate el chico del podcast cuando él descubre finalmente que jake es gay si él también comienza como tratar de salir de su concha y tratar de acercarse de que refleja que tal vez el crush de jake no es que no sea correspondido sencillamente este muchachito todavía no se había dado cuenta de que hey esto el asunto es que los chicos lo que hace mejor esta serie es que los chiquillos están súper bien desarrollados tal vez porque antes y es algo que si el creador de la serie comentó eran niños o sea andy tenía seis años en la siguiente película tenía ocho esto que él mismo lo dice que él decidió utilizar a adolescentes en la serie porque se están buscando a sí mismos y sus tramos son más interesantes o sea en realidad la serie es completamente engaging por estos chicos esto el kill count sigue subiendo o sea nos preocupa porque la serie llegó a la mitad y ya sabemos que ya estamos llegando al punto donde estos chicos se van a liar para tratar de enfrentar al muñeco obviamente van a fallar y ahí es donde van a venir andy tiffany y todos estos otros personajes ya sea ayudar al muñeco a seguir con el plan o a detalle como decía jorge que la serie se mueve en el presente y en el pasado y ya estamos descubriendo que no quieren cambiar al personaje de charles y rey como lo habían hecho en las novelas de chucky esto y en otros medios tratando de poner como que él fue maltratado de niños y estos vemos que su vida familiar era normal sencillamente él no era feliz y tenía tendencias violentas desde pequeño es lo que siempre trataron de marcar con michael myers en halloween pero siempre terminan anulando con cada reboot que hacen en halloween se acobardaron y al final dice que no no es así es que tiene una maldición druida y la otra en alarma o se alimenta cada vez que más alguien se hace más fuerte o sea al final ellos se acobardaron de sencillamente este niño nació malo en el caso de chucky o sea charlie rey nació malo de hecho en el pueblo cuando él tenía alrededor de unos ocho años había un en hackensack había un asesino en serie matando personas y de hecho él estaba emocionado de escuchar la noticia acerca de él que siempre es un tren que te muestran que chucky le gusta escuchar las noticias y finalmente cuando el asesino llegó a la casa de él y mientras estaba matando el papá fue a esconderse con la mamá y cuando el asesino los encuentra a su escondite ya él había matado a la mamá y le dice hey yo ayudé yo soy como tú que el asesino es que sigue así niño nos vemos en el futuro que de hecho fue similar a tú sabes el inicio de arañones y la última cruzada el sombrero el sombrero que el tipo de sombrero le da el sombrero al joven indy y le dice que hoy perdiste pero no va a ser para sí siempre entonces lo que no sabemos es de hecho si chucky cuando le está enseñando a jake a convertirlo en un asesino él si logra que jake haga el intento de ir a matar a lexi pero por alguna extra razón lexi y el primo júnior se visten igual para ir a correr en algún momento él se le perdió lexi quedó con júnior de hecho casi mata al primo esto el asunto es que cuando él no hace nada él está contando a chucky y yo que lo que le dice es que tú lo que tienes es que tú no lograste terminar lo que te estás proponiendo o sea y eso te hace sentir mal y yo te comprendo entonces ahí es donde sentimos y que está siguiendo lo que viene de la maldición de chucky el culto de chucky que chucky quiere completar algo entonces ahora lo que no sabemos es viendo su historia es lo que quiere completar a quien él quiere matar en jaque o sea porque regresó los adultos del pueblo son sencillamente deplorables o sea el papá de jake era horrible el hermano por ahora parece el hermano gemelo por ahora parece ser una buena persona pero no sabemos realmente esto la maestra de la escuela dejó a lexi encerrada en un salón con chucky y apagó la luz hay quienes sospechan que puede que ya sea glenda la hija de chucky o sea en realidad él tiene un asunto pendiente que es la razón por la que él regresó a ese pueblo porque él estaba en la venta de garaje porque está manipulando a jay cuál es su conexión con jake o sea en realidad la serie tiene muchos misterios solamente que lo único que nos preocupa es eso sea para cuatro episodios chucky ha matado tanta gente de hecho en el último episodio mató a uno de los adolescentes en la fiesta por error él quería matar a lexi y mató al otro mentecato los chicos estaban en una fiesta silente chucky quemó la casa esto por haber quemado la casa lastimó a la hermanita de la niña con todo y que la niña era como su mejor amiga cuando iba a la fiesta de halloween más lastimó le dio una manzana con una y con una navajita escondida dentro de la manzana se la dio una señora o sea el kill count está bastante alto que realmente es como decir o sea por cuánto tiempo lo vas a seguir cubriendo o por cuánto tiempo o sea ya por lo menos los adolescentes se dieron cuenta es el muñeco porque en realidad es tratando de matar a lexi ya les reveló que era el ser quedó colgado de ellas en el escenario bien clásica de todas las películas cosas de choquete engancha en el cuello y como el chiquito queda con las patitas cuando se quita los zapatitos para engañarle que pensara que está en la cortina bueno yo creo que con eso y decimos un buen recap de lo que o sea y les recomendamos súper si no han visto la serie la serie está en youtube está en star plus la serie está excelente de hecho yo siento que es lo mejor que se ha hecho de choque desde la primera charles play o sea empieza con el nivel de misterio como les decimos los personajes los chiquillos son bien y los están desarrollando o sea no son carne de cañón en realidad excepto por lexi esto pero si préstenle mucha atención a la serie son sólo 8 episodios y conecta full con el canon como les decimos puedes ver a charles de ray formarse desde niño y si tenemos el gran misterio de por qué volvió a casa se ha hecho que volvió a casa porque nada más que agregar cualquier comentario nos deja ahí abajito chao